la gente de gobierno urbano tomo activo señor aquí tenemos a un artista que es nuevo talento como siempre decimos para así es para todos aunque tenga un tiempo trabajando aquí está la rap trap señores que lo que es excelente por aplausos demagogo está con demás excelente oye mi historia yo tenía mucho yo tenía mucho que no veía una persona con ese estilo hablo que yo no tengo una artista uno a esos lentes tienen uno flow yo me fui con el estilo y disculpa no sé si te gusta esta artista pero me fui con el estilo de toquichas oye como me fui yo no burdo es que no te relaja y esta muchacha tiene un potencial que yo lo vi que no tiene que hablar ya ella está pegada seguimos hablo de ese flow el amagogo puso nerviosa al artista mira tú sabes que fuera el aire señores yo le dije a ella qué linda la niña y me dijo la niña el niño el niño el niño y por qué tú me dijiste el niño yo estoy viendo aquí en tus redes que tú tienes 16 tigres en común te siguen muchos muchachos el género jaysel leo j1 cromo rapper químico no no pero eso es un avance grande tú estás trabajando porque para que ellos te sigan así es porque tú está trabajando no pero excelente eso que tú acabas de informar porque ya yo ya si te están siguiendo óyeme la historia es porque estás dando de qué hablar exacto ahora quiero tiempo yo quisiera que me sigues qué tiempo tienes tú trabajando tu música porque nosotros estamos nosotros no están ella no está entrevistando a nosotros sí 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 estamos hablando más que tú no la música yo tú sabes no viene subiendo tanto a freestyle así que yo le he ido aprendiendo en verdad qué tiempo tiene siendo free año no pero qué tiempo 5 mío bando contrario que calidad no increíble lo que estoy viendo yo ahora mismo con esta mucha que tuve bando contrario el vídeo las imágenes excelente el trabajo si yo te tiene un instrumental tú tú la barata adiós pero yo pero no es de boca tiene que demostrar es verdad yo como que estoy dudoso esta muchacha no tiene que demostrar la vez porque si esos lentes están duros estos son tres hermanos que crecieron en favela corriendo los callejones nunca terminan la escuela sólo uno de los tres tiene un talento que lo espera y canta todo lo que viven con los trompezones pero persevera el mayor trabaja bien tiene 22 peina gente no ande gente está dispuesto a no le importa na que con careta andan to y desde los 14 tiene calle apodado juan boglo el más pequeño de los tres tiene 17 desde los 15 tiene granos resolviendo asuntos el mismo es que se vaquea siempre anda pelu porque con una tana y tres bujillas se plantó en el punto ese que canta lo que vive apenas cumplió 20 aunque por falta de los 20 traen el de compute llega a las 5 de la mañana engancha así un banderita y trae todos los celulares que le quita a toda esa gente y dice me ignora y quiere sentir lo que tenía un contrario supe en el árbitro pasé de frente haciendo bilín fue que muchos cogieron la calle para que el sonido llegue de que ya son delincuentes mira no hay inversión y está por ahí que están cayó atrás porque eso fue lo tuyo está criminal tú no tienes espérate espérate deja que responda espérate no yo no me estoy manejando ahora me invito en el área de dembow pero eso viene claro óyeme algo no pero excelente lo que acabo de escuchar durísimo y el swing que tú lo voy a matar hoy tío yo lo voy a matar disculpa no porque ella me contestó la mía primero es que tú eres muy acelerado porque estás tranquilo va de un tigre ahora estoy yendo en el aire hay inversionistas que te han tirado a ti ok y ahora pregunta de todo lo que tú quieras el dembow el dembow el dembow para las personas que hacen rap no lo toman muy en cuenta como tú lo ves no te voy a decir que tal vez bueno ahora mismo no lo estoy tomando en cuenta pero no te voy a decir que mañana yo no lo voy a tomar en cuenta me entiendes mira yo tiene una pata voladora y la pegue oíte porque tú no lo tomé en cuenta el dembow ahora me mito no porque estoy en el rap va influyendo bien en el rap me entiendes tú sabes pero te pregunto porque el dembow es comercial y es lo que suena aquí y internacionalmente no pero que yo metí bando contrario yo metí bando contrario yendo día en el mismo día se metió tendencia me entiendo oye la historia antes de comenzar lo que esa joven está haciendo puede ser que en el género rap se meta rompe y entendiste la historia como que dice bien bien cuando yo me muera quiero morirme junto al napo y cuando yo me muera quiero morirme junto al napo voy por ti voy por ti voy por ti eran las 8 de la mañana cuando vi la hora que compro un cara en el colmado y me senté en la esquina un nacional porque lo que me sube la nota hasta que llegue la hora de agarrar la tanita y decisión de dirán y yo lo vi pero en el aldecan era el discrim cuando de la guagua se bajan se quedan frisao ninguno pudieron hacer nada éramos muchos tigres con los metales tú no sabes nada y los menores hay con todos los metales tales con todos metales tales y los menores con todos metales tales hay con todos metales no son los mismos tiempos menores con 16 pero el peso esc기ú metal quieres encOSE tú a la ley Quieres vender la droga pa' los flow todos los domingos Y pa' poder comprar los huevos del peine pa' resolver No, no son los mismos tiempos menores con 16 Por el peso de un metal que eres sin gases tú a la ley Quieres vender la droga pa' los flow todos los domingos Y pa' poder comprar los huevos del peine pa' resolver Dice, yeah No, 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 oye, que esto que acaba de... No, 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 ¿qué está sucediendo aquí? Espera ahí, espera ahí, espera ahí, espera ahí ¿Sabes que me gustó algo? Que en particular en el tema Que tú como que haces una... Ah, pero que el hombre quiere que tú rapees No, no, no Él quiere que tú rapees, rapea Con dos temas más Dejo Jordan Bow Y me quedo en el rap Con dos temas más que ella cante Mi género va a cambiar ¡Excelente! Viene La rap tra ¿No se acuerdan cuando éramos chavalos? El hombre que teníamos El canijo frío La miseria en la que vivíamos O como ahora mismo Que cabrones como nosotros andan matando así porque sí Nomás porque no tienen una manera decente de vivir No me cae que esta vida en una chingadera Se acabe a un infierno Gobierno urbano activo 24-7 para gente No, pues tienes razón Vamos a esto ya La rap trae la casa En una vitrina En una vitrina Quiere que yo le romp... Muy bien Y ese estilo Señora, eso que ya te... Eso improvisamos, señores Que ya hasta no hayan creer que es un verso Esa mujer dice Ay, ya yo estoy cabeceando Ese flow del cabello y la vaina Eso tú tienes un estilista o algo O eres tú misma Gelatina.com No No, ese es bueno Se peina con agua Y allí Ese con agua se peina Ay Ese es bueno de lo bueno Me dio mi puñalada Por estar el ambón No, esta muchacha tiene un estilo De verdad Único Vuelvo y digo Las canciones me llevaron a un éxtasis Musical Increíble De verdad Que con dos temas más que ella me cante Yo me cambio De verdad Excelente trabajo La imagen Pero para donde te vas a cambiar tú Porque tú dijiste ahorita Como el sexo y la vaina No, no, no Estoy hablando de la música Porque el rap Actualmente No está ahora mismo En el momento indicado Pero esta muchacha Hace sus promociones A nivel del rap Y cree que Va a ser exquisitete Para el público Escucharla Tu influencia musical ¿Eh? Tu influencia musical Mmm Tiguayé Muy bien Tiguayé ¿Quién más? Y artista Son pilas Son pilas Los muchachos que están Escribiendo Y artista Y braza Y braza Que braza es uno de los duros Claro Braza es duro también Pero por si acaso Artistas actuales Que te gustaría colaborar No tiene que ser nada más En el género rap Puede ser otro género ¿Cuál? Con todito Si te dan un break No importa el género Si te dan un break Con el cherry Para rap Es un dembow ¿Tú lo haces? Esa muchacha Es un dembow Espérate Espérate Con el cherry Un dembow Claro Eso viene Ok No era A ver si estás pensando Lo del dembow Todavía Excelente Esto te viene Que tu rap Es aquí En dembow Suelta un chiste Un chiste De dembow Pa ver Ahí Ella lo está pensando Me entra ahí Oíte Yo sé que quilla Que lo tenemos Tos mangao Yo sé que quilla De arriba a abajo Siempre ranqueao Yo sé que quilla Y con mi coro Siempre tribao Yo sé que quilla Yo sé que quilla Yo sé que quilla Yo sé que quilla Se friqueó Con esa pinta De dembow Ella no quiere Saber de dembow Oíte Real Ella dijo que sí Para el manejo Fue ahorita Claro No pero el rap Llegué De los suelos De verdad A ella le gusta Más movida ¿Verdad? No está bien Una vaina machucao Machucao Un rap Un rap machucao Talento brailing Esta vuelta Mírala Espérate Se oye duro Demagogo Contigo No queremos Coro Demagogo Ahí rapa quien sea A Brian Hasta yo Tiro un verso Ahí oye Te zapita lentísimo Tú piensas Pile de vaina Claro Es lo que Esa pita Me gusta el machucao Me gusta el ra 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 machucao Exacto Me entiendes Esa pita es como Para tu sentimental Una vaina rara Y te tiraste un desagüe No pero tú tienes Un léxico Increíble De seguro Tú hablas muy bonito De verdad Y vuelvo y repito Tu estilo Físicamente Te veo Cuando tú rapiate ahorita Lo del na Porque lo mencionas Tú hiciste énfasis Como que el na Porrapea en el Instrumental tuyo O sea como que tú Estás haciendo una Vivencia de na Por la misma canción Yo lo entendí así Cuando tú metes La parte del na O sea yo digo De cuando yo me muera Quiero morirme junto al na Quiero menores Fumando cigarros Porque él es de esa área Y él hace ese mismo estilo Que tú estabas rapeando Ah si 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 Como de cuando se muera Claro No pero eso lo he hecho Varios géneros ¿Entiendes? Varios artistas Mira ahí otra Ahí si Ahí si Esta mas rapido No va a venir Con cotorra En esta vuelta A comienlo urbano Bien La rap trap Vamos a esto Esto es que todo lo calculo Y ya no es la matemática De cuanto yo mato en un tiro Y ya no soy lunática Me pongo caramardo Si no me siento maniática Enrol y prendo uno Porque ella es midi Dando palo en el caco Sin careta como napo No me importa lo que diga Me relajo con cigarros De quince de mentolado El esquina en el colmado Una fría mamá huevo Y un tema del ciruganio Escuchando los códigos Goti goti bloquejate Y me crié en la delincuencia Con los trini con la chanty Y no me puse a dar el Como mi amiga ese chapo Y yo me supe manejando Una paja Y ya estaba happy 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 La cripe a mi me pone en taqui Con el juidero comiéndome El culo de la Yari Bo Déjalo ahí Déjalo ahí Déjalo ahí No 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 Vamos a sacar lo que Dale 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 Braint te emocionado Dale Dale Se me fue Se me fue Vengo aquí Vengo aquí De una vez Tenía yo que ver mi color Excelente Vuelvo y repito Espérate Yo estoy casi cambiando Deja tu filosofía Un artista de magos ¿Qué te la has hecho a ti? Aquí No todavía no hay ¿Te gustaría grabar con la perversa? Claro Con todo el mundo Y Ailín Una mujer de esas El mundo Con todo Eso es Trabajo Diligencia Esta muchacha está abierta Como lo ve Está activa Para cualquier cosa ¿Quién del medio te vendió sueño a ti? Del medio ¿No lo han hecho ya? No ¿No lo han hecho? ¿Ni un sueñito? No Apunta mi número ahí Y nunca llegué a ese mensaje No No Es que yo no Tú sabes Yo no ando ¿Di qué? Diga No Yo ando en mi área En verdad En mi área Bueno vamos a despedir A las redes sociales Y menciona a los tigres tuyos Que andan contigo ahí Andan como con siete tigres aquí señores No mentira Ando con tres Y los que están allá afuera Ando con tres No Eso no andan conmigo Identifícate tú Si andan contigo Ay Ando con mi Ando con mi equipo de trabajo Guadal novedor El mejor doblebo que hay Oye Y R Y La tete La tete La tete de la casa La tete tira el B El Big Big Bob ¿Cómo es? No No Ninguno de ellos tira el B Claro Dale pa' acá A ver pa' que tire el B Aquí ven Enseñame Enseñame la tete Ponte al lado de él Ahí ponte al lado de él Demagogo ponelo a audio Ángel Ángel Enseñame la tete Ahí Enseñame la tete Enseñame la tete No 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 Demagogo ponelo a audio A ver pa' que Pa' que Pa' que le escucha Vamos a escuchar El doblebo de De En vivo Tú sabes Una vaina de lo que hacen En los blogs Allá Ay mi madre Qué lio Sabemos en esta cabina Señor un romo Estas tigres Tienen en el piso Vamos a escuchar Vamos a escuchar El dobleboz De la rap trap Aquí Él va a tirar el B 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 Dale Pum 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 Yeah Dice Ah Ah Dice Gang Ah Ah El menor Cogió la calle Caliente era su favela Se quedaba amanecido Quitando pila de cartera Pero pasándolo día Y clauñero en su cadera Que solamente decía Voy por ti Tu rezo llega Un decón pute Bacanísimo Ay que lo envenenaba Dime tú Él decidió Con metal que lo cuidaba Y un pulso que no fallaba Pa' quitarte de repente Y se criaron en el barrio Porque eres pertenece Fueron dos puntos que pusieron Ya son dos bandos contrarios Que mancaron su vereta Por costum y careta Ahora se viven dando pepe Y se criaron en el barrio Con los tiempos dividieron Porque eres pertenece Fueron dos puntos que pusieron Ya son dos bandos contrarios Que en careta lo metieron Un aplauso señor Un aplauso Dale tus redes sociales A la gente Pa' que te sigan Y dale Un mensajito Saltita Que están divariando Pa' parte del break No porque ellos Están trabajando Con la loca No ellos están Al cien conmigo La trapper La trapper Síganme Y denle en play A bando contrario Con yo fresco Eso es eso HR represento Ya pa' cerrar Uno de los artistas Que te gusta el flow de ellos Puede ser femenino O masculino Porque tú tienes un flow duro Entonces dásela Uno de los que estén en el medio ¿Quién? Ya lo estás pensando Lo cojito Es que tú Yo no me Tú sabes Y que viéndole el flow Pero Ellos hay pilas Ellos hay pilas En verdad Ellos hay pilas Que tienen pilas de flow No las quiso ¿Y tu familia te apoya? Claro ¿Bien? Mi mamá Claro Está activa contigo Claro Bueno mi gente Esto es el gobierno urbano Y ustedes saben Sigan a la rap trap Ahí estamos ready Con los muchachones En la casa Es que te apoya el flow En la casa Y te apoya el flow Tienes que apoya el flow Y te apoya el flow Gracias.